Buen día, ahorita hay que excursión para Calle Arena, vamos a esto Gracias por ver el video Calle Arena es un banco de arena ubicado encima de un arrecife de coral, o sea por eso que se ven todos los peces Generalmente las personas creen que Calle Arena pertenece a Puerto Plata, pero en realidad pertenece a Monte Cristo Lo que pasa es que como se va desde aquí, desde Punta Rusia, y Punta Rusia si pertenece a Puerto Plata, se tiene ese error, pero es a Monte Cristo Para llegar a Calle Arena existen diversas opciones, generalmente se va desde aquí, desde Punta Rusia Aunque hay opciones también desde Monte Cristo, pero no son tan populares Calle Arena está catalogada como la playa número 34 dentro de las 100 mejores playas del mundo Lo único difícil es llegar aquí a Punta Rusia en verdad, porque no hay un transporte público que te traiga hasta aquí Hasta la playa, existen diversas agencias que hacen tours hasta aquí E incluso hay unos barcos que son los que te llevan a Calle Arena, que ellos te gestionan e irte a buscar a Puerto Plata La playa está todita Si tú fuiste a Calle Arena y no grabaste un video, ¿de verdad tú fuiste a Calle Arena? Simplementeönueldrande Tapio y piara Tapio y ayuda a buscar a Starscream Ellul Bear Yarucha left Lo prefer y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!